buenos días rita cómo estás y tú gracias a dios qué bueno verte cómo pasaste tú y bueno muy bien y además muy contento luego de triunfo de la vida rita esto de verdad que nos emociona muchísimo nos da mucho ánimo para seguir adelante continuar adelante con mucha fe 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 y esperanza a ganar venezuela mira te digo que la cosa viene bien julio se viene se ve bonito bonito se ve bonito creo que venezuela se merece todos estos triunfos y lo vamos a lograr amén amén así será bueno mi querida rita tú tienes un tema bien chévere para el día de hoy de cómo poder mantenernos para mantener nuestro día productivo y todo debe comenzar desde el día anterior correcto eso es correcto eso es correcto cuéntame fíjate hoy vamos a compartir un estudio de la universidad de harvard y el instituto de salud mental americano verdad que dicen que nosotros trabajamos mucho serio en las rutinas de la mañana verdad cómo nos levantamos qué es lo que tenemos que hacer vamos a hidratarnos etcétera pero ellos después de mucho estudios han concluido que tenemos que hacerle un cierre al día es decir ok yo en la mañana hago todo este ritual para ser más eficiente y productivo que tengo que hacer en la noche y él dice que nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro anda todo el día como un carro a 80 kilómetros por hora super acelerado boom 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 todo el tiempo y extremadamente estimulado entonces ellos comienzan el estudio haciendo una reflexión diciendo cómo paras un carro que va a 80 kilómetros por hora en un minuto es imposible verdad entonces él dice eso mismo lo tienes que pensar para tu cerebro cómo lo desaceleras para que él pueda recargarse porque ya sabemos que el sueño es la única actividad que tiene el ser humano que repara todo lo que es el proceso de la mente y tu parte física verdad entonces él dice el estudio dice vamos a sentarnos un poquito a pensar qué nos está pasando ahorita no y ellos recomiendan él dice después que cargas el cerebro todo el día tú sabes vamos a ser productivo los estímulos del teléfono la computadora las llamadas telefónicas los emails dice de repente llegamos a la casa y entonces le metemos a ese cerebro cuatro capítulos de nuestra serie favorita boom 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 y de ahí subimos la escalera o nos vamos para el cuarto y a dormir él dice ese esa mente no va a lograr salir de donde tú la llevaste ese nivel de excitación entonces me encantaron los los cinco hábitos que él dice que debemos implementar para que nosotros al siguiente día nos levantemos con toda la energía que necesitamos para producir verdad y lograr lo que nos proponen lo primero que me encantó cinco cinco hábitos a implementar para para tener un día productivo el día siguiente correcto y nos recarguemos imagínense que ustedes cada uno de nosotros somos un teléfono celular que los cuidamos como a nuestra propia vida y todas las noches hay que ponerlo a cargar porque imagínate tú si no no tenemos batería para el siguiente día eso mismo nos pasa a nosotros si no nos recargamos no tenemos batería no podemos alcanzar nuestros objetivos ni ser productivos si nosotros estamos mentalmente y físicamente agotados y la pregunta que se hacen nos hacemos todos pero bueno si yo pasé la noche durmiendo porque yo no estoy no me siento enérgica no me siento productiva no me siento enfocada bueno porque realmente no descansaste lo suficiente y él dice que desacelerar ese carro que es nuestra mente implica que nosotros practiquemos cinco hábitos el primero que él habla es que hagamos un proceso de reflexión ya estamos cerrando el día vamos a preguntarnos qué debo agradecer del día de hoy y todos ya sabemos sergio lo poderoso que es el agradecimiento del punto de vista emocional y mental tú tienes un diario del agradecimiento y tú sientas y decir bueno gracias yo de por el techo porque no me pasó nada porque todos mis hijos están en casa porque me alimenté cualquier cosa que tú quieras agradecer el impacto que eso tiene en tus emociones y en tu mente empieza ese carro a desacelerar lo segundo él dice en este proceso de reflexión hace tres preguntas uno que agradecerías del día de hoy otro qué acción o actividad hiciste que te está acercando a la meta a tu objetivo a lo que tú querías lograr y el tercero es qué cosa hubieras hecho diferente es decir son bien sencillitas que quiero agradecer que logré y que puedo hacer diferente cuando tú terminas esa reflexión ahí va a salir una conclusión ahí va a salir algo que te va a permitir a ti ir anotando las posibles cosas que el día de mañana tú tienes que hacer distintas verdad y eso te va a ayudar evidentemente acercarte a lo que quieres lograr la segunda que la habla y esto está más trillado pero la gente no lo computa no lo entiende no quiere soltarlo es desconectarte necesitas un detox digital y fíjate le me encantó el ejemplo que él ponía ahí la luz azul de todos nuestros dispositivos el computador como el teléfono como el tablet genera una luz azul que inhibe la producción de la melatonina o algo una hormona importantísima para estimular el sueño pero que hacemos los seres humanos los seres humanos estamos en ese teléfono en ese tablet en ese ordenador hasta el momento que apagamos la luz pero antes de apagar la luz abrimos una gaveta y nos tomamos dos pepas de melatonina o sea una cosa que se produce natural nosotros lo tenemos que buscar porque no queremos hacerle caso a las recomendaciones y pero además de que inhibe la producción de la melatonina sergio estimula la producción de la serotonina y eso nos mantiene despierto porque esa hormona nos ayuda a estar activo entonces nada más por esas dos cosas no seres humanos que tenemos uso de la razón deberíamos ya decir oye a las 7 de la noche 8 de la noche yo tengo que por lo menos su teléfono algo tengo que hacer porque esto no me está ayudando a descansar y que ya sabemos que el descanso trae la conexión de las neuronas que así es que se regenera la tercera recomendación que él da es planifica el día de mañana es decir en ese mismo cuadernito donde hiciste el resumen de la reflexión anota y pon ok mañana quisiera lograr tres cosas tres cosas algo que no no la agenda no la agenda sino así como por ejemplo oye yo yo mañana porque si no voy a seguir posponiendo por ejemplo la solicitud de trámite de mi pasaporte que lo tengo ahí en mente eso hace ruido eso me desconcentra me quise el sueño a veces exacto y te voy a decir el el nosotros no hacemos estas cosas porque decir bueno es una pérdida de tiempo pero todo lo que tú quieres lograr si necesita una organización y una planificación si tú no te planificas ni te organizas evidentemente no vas a lograr lo que quieres y cómo lo haces dedicándole unos minutos cinco minutos yo quisiera que todos los que están amablemente conectados hoy aquí vayan a sus teléfonos y vean el reporte del día domingo cuánto tiempo estuvieron conectado en sus dispositivos y me van a decir si ellos no pueden tener cinco minutos para ellos para conversar con ellos ok fíjate la cuarta que es maravillosa y fantástica es respira mira que sencillo el estudio dice que nosotros los seres humanos hacemos alrededor de 20 mil respiraciones al día y dice el estudio porque no le dedicas unos minutos de atención algunas de tus respiraciones cuando quieres ya seguir desacelerando ese motor o sea respirar de manera intencional eso es correcto y consciente porque aquí estamos tú y yo respirando ni parado nada nuestro propio sistema de oxidación exacto y ellos recomiendan hay muchas formulitas serio que la meditación y la respiración consciente te recomienda pero la de ellos es cuatro siete ocho cuatro inhalas siete retires y ocho exhalos lleva cuatro segundos y seguras por supuesto pues yo dije cuatro retires por siete y otras por ocho por ocho al principio te cuesta porque eso como que si te desconcentrara después de eso lo haces de forma automática y qué pasa con eso la respiración consciente profunda y cuando nosotros lo hacemos con intención empieza a bajar todo es una cosa increíble o sea no hay lexotanil posible que te desacelera una respiración consciente y son fíjate que lo que más me encantó de este estudio sergio que son cosas sencillas acciones rápidas que tú puedes hacer si te quieres un poquito y si realmente quieres desacelerar el carro que es tu mente para ponerla a dormir para que se recargue la conecta al dispositivo que tú mismo estás haciendo y vas a lograr un día productivo la última que dice el estudio es nutre tu mente ahora cómo podemos nutrir la mente si no te no te dejo conectarte a los dispositivos bueno la lectura fíjate tú puedes ponerte ahí en ahorita en este mundo digital tú puedes conseguir lo que se te ocurra en materia de meditaciones de relajación que inducen el sueño y tú y todos tenemos los audífonos esos independientes tú te los puedes poner y te relajas o agarras y lees un capítulo dos capítulos de un libro que esté relacionado al crecimiento personal podcast de autoayuda todo lo que te empieza a descongestionar de ese exceso de estimulación que nosotros tenemos todo el día ahora lo más importante de esto la mejor noticia de estas cinco hábitos que son súper fáciles de de implementar es que el estudio demostró que se mejora 50% casi la productividad de todos aquellos que hacen esta disciplina entonces no tomar en cuenta esto en un mundo que va a una velocidad que nosotros no podemos ni alcanzar ni detener es importante que generemos conciencia de lo que nos hace más productivo nos orienta más a nuestro objetivo somos más eficientes en el trabajo en nuestros negocios en escribir libros en preparar los los vídeos de youtube todos aquellos que viven solo con tan solo seguir estas indicaciones esto es una cosa increíble o sea yo lo leí con mucho gusto de verdad y mucha satisfacción te voy a decir las que yo hago que antes de leer este estudio verdad yo te voy a decir las que yo hago no hacía la de reflexión la de desconectar estoy desconectando me una hora antes estoy haciendo lo imposible por hacerlo porque a mes y te llevando en esa casa como que si el teléfono es mi escolta cargo para todas partes este si anoto las cositas que quisiera lograr si estoy meditando y respirando en las noches tengo una meditación que se llama que está en youtube que se llama healing meditation y esa la hago conscientemente y me obligó a hacerla todas las noches y leer eso me encanta me distrae muchas veces tengo que pararle porque yo cojo viajes con esa serie serio y me pego un capítulo dos capítulos tres capítulos por ejemplo al final no terminas viendo nada en televisión antes de cortarte no claro tengo que cortarlo porque yo sé yo a mí me encanta si la serie como hace con tu esposo como no lo obliga a no él lo deja él se queda ahí con su con su serie y yo tengo que subir o sea no me a veces le digo vale dos no porque él bájale 2 el volumen o bájale 2 a todo a todo eso mira vamos a tratar de decir vamos a parar agarra un libro esto porque déjame decirte que ese señor toma melatonina me entiendes porque él se despierta a las cinco de la mañana como que sí o sea como me siento al siguiente día porque tiene lógica ser yo si nosotros tenemos hábitos para este tipo de hábitos te ayudan a dormir mejor y me imagino porque te dan como que te activan para el día siguiente y a recargar de ser yo cuando vamos a entender que este cuerpito que es el único que tenemos porque el teléfono por ejemplo tenemos la bondad que lo hemos conversado ante aquí tú vas se te dañó y lo tiras en una tienda y agarras otro pero este cuerpito este es el que yo no lo puedo llevar a una tienda que me lo me lo cambien por uno nuevo esto es lo que es con este pocotón de años etcétera etcétera entonces si nosotros no entendemos que nosotros debemos recargarnos en la noche para que algo se recargue tienes que ponerlo a descansar cargarlo desacelerarlo y otra cosa es crear conciencia serio de la cantidad de estímulos a que los que estamos sometidos que el cuerpo humano no está hecho para esto la inteligencia artificial todo lo que hacen toda esta adicción que tenemos con los teléfonos es increíble tú vas a cualquier a cualquier evento a cualquier conferencia a cualquier concierto y qué es lo que está haciendo toda la audiencia no está presente está grabando para para postear y gracias a todos a esa adicción tan maravillosa que hemos creado tenemos millonarios todos los dueños de las plataformas porque nosotros somos los que trabajamos para ello generando contenido eso me recuerda un vídeo que publiqué hace un tiempo de una celebración de año nuevo donde la persona está grabando el momento del fin de año y que y que graba a todo el mundo grabando digamos el momento del de happy new year pero lo que menos vez es el abrazo que es lo que uno quiere esta hora de la del momento del del fin de año no se agrava a cien mil personas grabándose con vídeo grabado el momento del fin de año pero no hay abrazos no 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 hemos olvidado de hasta de eso no y no hay un momento para reflexionar que debemos agradecer que quisieras que trajera el otro año que bendiciones bien es que es te digo una carrera contra el tiempo no tenemos ni tiempo ni la capacidad de estar al tanto de toda la información que nos llega a través de todos estos dispositivos y y es preocupante pero nadie se va a ocupar de ti más que tú mismo entonces pequeñas cosas mira yo te voy a decir yo tengo un diario de agradecimiento y yo todas las noches trato porque si describir hay cualquier cosa relacionada al trabajo a mi familia a la comida algo que te sucedió en la calle a un frenazo que hiciste a tiempo y evitaste a lo mejor un accidente todo lo que tú puedes agradecer una llamada telefónica lo que sea y tú no tienes idea el efecto que eso tiene desde el punto de vista emocional desde el punto de vista mental porque tú dices guau la verdad es que no sé por qué me estoy quejando en estos días nosotros vamos a comer con unos amigos y y sucedió algo particular ahí y alguien compartió algo que le estaba sucediendo y guau todos salimos de ahí impactados nos montamos en nuestros carros y entonces todo el mundo arrancó a escribir y dice guau pobrecito guau oye que se ha agradecido viste uno no puede quejarse tiene algo de afuera que impactarte para que tú digas guau déjame contar mis bendiciones no entonces esta práctica de estas cinco cositas porque tú viste no es rocket science no estamos mandando cohetes para la luna es hábitos que tenemos que hacer así como hemos creído que tomar agua en la mañana un vaso de agua nos ayuda a hidratar este cuando nos despertamos hacer el ejercicio físico que es tan importante bueno cuida tu mente porque tu mente gestiona absolutamente todo lo que hace tus emociones tus acciones hasta lo que dice por tu boca lo está gestionando tu cpu que es tu mente entonces cuídalo limpia lo manténlo y nútrelo lo más importante es nutrirlo y cómo lo nutrimos con hábitos como estos cinco reflexionas un análisis un balance de tu día desconectate de forma y desconectarte es de todo lo que es digital inclusive las noticias que ya llega un momento óyelas en la mañana que estás más cargado y en la noche date un break planifica el día siguiente respira y es un ejercicio tan sencillo serio cuando aprendemos a respirar y yo quiero invitarlos a todos a que pongan en youtube cómo aprender a respirar para meditar te va a volver loco la cantidad contigo y luego luego no te tu mente no tenerlas con lecturas con podcast que sean de crecimiento personal que te nutran en hábitos en mente y te voy a decir si tú le es todos los coach que están de moda hoy en día que tienen que ver que que atienden así yo que atienden a a ejecutivos todos tienen en el denominador común de la desconexión de recargarse mira bill gates tiene dos semanas al año donde escoge un montón de libros sergio los mete en un maletín y se va a una casa por allá donde lo ellos son los pajaritos y él su objetivo es desconectarse y recargarse con ese contenido de esos libros oye vamos a imitar a aquella gente que es exitosa también y que nos enseña prácticas que nosotros podemos implementar en nuestra vida así es me arriesga la gente está echándome broma pero es verdad estos ejercicios o estas palabras son para ti sí son totalmente para mí porque efectivamente yo soy de los que a los que yo me desconecto de las redes y de lo que está temprano pero es inevitable whatsapp es un enemigo mío más que las otras plataformas whatsapp porque tengo tantos chats entonces claro en los chats muchos de los chats son precisamente de que me nutren de información y claro de repente voy a acostarme de repente ya va que es esto que pasó aquí ah ok entonces claro y eso me ocurre mucho sobre todo previo a acostarme dormido y la gente me sí pero es que bueno uno vive con la información rita y a veces uno no puede dormir no claro fíjate tú tú tienes una situación compleja ahí porque si tú dices me va a desconectar a las 7 de la noche por ejemplo sergio este bueno puede pasar algo a las 8 que tú me ha pasado más una vez yo de repente me he levantado con la noticia que se dio en la noche anterior porque me acosté dije saber el teléfono temprano y yo no quiero saber nada exacto exacto pero bueno tú puedes ser selectivo y hay días en hay horas en el día que tú puedes meditar que no necesariamente al cierre pero si te acuestas y dijiste a las 9 de la noche ya no por favor voy a generar una una alarma este si es algo importante o voy a dejar nada más activo un chat y hacer tu rutina una hora antes a lo mejor la mía comienza a las 8 y la tuya comienza a las 10 tú me entiendes claro pero tú di bueno si no lo puedo hacer 100% qué es lo que puedo hacer para para ayudarme en este proceso ya que yo vivo de la información que entra por estos canales digital y si necesito hacer algunas cosas que has recomendado hoy las debo retomarlas porque no te creas yo hago yo sé yo sé que hace nada pero se me olvide se me ha olvidado se me ha dejado claro a todos como a todos nos dejamos llevar por este torbellino de estímulos y eso pero lo importante que nos tengamos presentes y los hagamos en algún momento y los convirtamos en un hábito de verdad que son buenísimos buenísimos esto no lo inventé yo esto es un estudio por años y me encantó que dijera que podemos mejorar nuestra productividad hasta en un 50% y también nuestra calidad de vida serio porque a nuestra mentecita hay que cuidarla ella la tenemos ahorita trabajando en sobre marcha verdad no y que los años van pasando correcto eso es correcto y ya no funciona también eso también es correcto y correctamente mira que me dicen que recapitule esto se ha convertido a preguntar entonces tenemos primero reflexiona a un breve resumen de que lo de que agradece que lograste y que pudieras mejorar la segunda es desconectate haz una detox digital de cualquiera de los de las devices que tienes la número 3 planifique el día siguiente eso te da una sensación de logro decir bueno para allá voy mañana la cuarta es respira aprendamos a respirar usen la fórmula que ellos recomiendan que es 4 7 8 y por último nutre tu mente porque así como la tienes extremadamente estimulada nutrela con información que la logre calmar y recuerden que vamos a 80 kilómetros por hora todo el día y necesitamos para este carro pero no en un minuto no con un frenazo sino con hábitos que lo van desacelerando poco a poco y ya me contarán me mandarán mensajitos como se siente alguien pregunta y que dónde queda la parte espiritual yo creo que de repente dentro de esa parte de respiración tú puedes allí incluir ese momento en el que te conectas con con dios con tu dios con tiempo en que tú crees no eso es correcto porque fíjate tú puedes meditar este hacer meditaciones de desconexión pero el contenido espiritual por si yo le decía podcast leer un libro es es alimento para el alma escojan ustedes el que ustedes quieran en lo que ustedes crean pero la parte espiritual es súper importante también nutrirla así es aquí alguien hizo el resumen reflexiona desconectate planifica el día siguiente respira 4 7 8 nutre tu mente buenísimo gracias mey gracias por el resumen que completaste allí bueno el mejor manual excelente claro por supuesto que sí de verdad que cada quien debe buscar su manera de de eso de así es de relax porque hay que lo acabas de decir perfecto su ajá momento sí señor yo le estaba comentando aquí a juan que está conmigo que le digo oye hoy estoy así que me levanté tarde porque me no sé no escuché la alarma que sé yo sin darme cuenta también me poste tarde no sé bueno en fin pero uno empieza como que el día ya va tengo que estar alegre porque hoy empeño ganó la minotita así que tengo que estar alegre vamos a activarse activarse eso es lleno de mi querida rita como siempre un millón de gracias así es a ti siempre por por invitarme ok gracias un abrazo a todos feliz semana